Bueno, creo que ahí nos vemos un poquito mejor. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad que nos das a los medios de poder continuar, ¿no? Con esta, conocer de este tema y, bueno, que ha generado mucha polémica, mucha indignación en México y, bueno, y en América Latina, ¿no? El tema de la violencia. Has hablado mucho sobre este tema, se ha hablado mucho ya de este tema. Bueno, mi pregunta sería, concretamente, si en algún momento Eleazar Gómez, tu expareja, se muestra arrepentido, te ofrece disculpas, te ofrece un perdón y él decide tomar terapia y buscar ayuda profesional, porque al final del día se debe de reconocer como una persona que tiene un problema de violencia que tiene que tratar, porque, bueno, no fue el único caso el tuyo, ya es un caso que creo que hasta puede ser patológico, ¿no? Si Eleazar promete tomar cápiz, aquel puede estar bien, ¿tú no te ofrece perdón o definitivamente es un no? Bueno, primero quería saludarlos, Ivana, también a ti y a todos los medios que están conectados. Quiero también decirles que con esta, con este Zoom, ya quiero voltear la página, ya no quiero hablar más del tema, creo que es un tema muy doloroso para mí. Y he decidido estar bien, estar tranquila y continuar con mi vida. Y respecto a tu pregunta, yo no me puedo basar en suposiciones de lo que hicieran o lo hicieran otras personas, porque solo puedo saber lo que puedo hacer yo. Yo de corazón lo perdono, yo no quiero hablar ya más de él, no quiero ya tocar el tema de él o lo que pueda hacer o no hacer. Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón. Y eso es lo único que quiero decir, que lo perdono. Ahora, lo que pase con la justicia, si la justicia decide que él tiene que pagar por su error, de alguna manera, pues será decisión de ellos. Pues yo cumplí con lo mío y no le deseo ningún mal, o sea, no le deseo ningún mal, al contrario, espero que él encuentre la manera de sanar también. Pero yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón, simplemente el perdón de mi corazón y ya. Gracias. Vamos con Karina de Telemundo. Gracias. Hola, Tefi, buenas noches. Pues mira. Hola, Karina. Buenas noches. Tefi, yo quisiera hacerte tres preguntas, si me lo permites. Las dos primeras, que me parecen las más preocupantes, sinceramente, son en torno a las declaraciones del abogado de Eleazar, de Proilán Díaz. Él hace dos días aseguró en una reunión en las afueras del reclusorio que no habían existido denuncias por parte de las exparejas agredidas de Eleazar, porque todavía ha quedado en un simple pleito de novios. Esa fue la primera declaración, la segunda del día de ayer. Aseguró que él, como amigo de Eleazar desde hace cinco años, lo califica como una persona muy tranquila y que le parece injusto lo que está sucediendo y que pide que la justicia sea pareja para ambas partes. Primero me gustaría que respondieras esto. Pues sí, todos sabemos que las denuncias de las interiores chicas que han sido agredidas son públicas, más no son penales. Y es por eso que yo levanté mi voz, y no solamente mi voz, sino también una demanda que es penal, que va por medio de la policía y así, porque es la única que tiene realmente valor. Entonces, en ese sentido, sí él tiene razón. Y es por eso que yo incito a que mis seguidores o la gente que me escucha, sí haga las demandas penalmente, porque es la única manera que tengan valor y es la única manera que realmente quede un precedente. Para que tantos hombres en general, no quiero hablar en realidad de él, sino en general, si quieren parar con la violencia, pues tienen que hacer sus denuncias penalmente, porque pues no todas las personas son públicas y no todas necesitan ese tipo de denuncias, sino que quede un precedente para que ellos mismos tengan cuidado, porque la siguiente vez que pueden agredir a alguna mujer, pues las leyes van a ser mucho más drásticas con ellos. La segunda que me dijiste... El abogado, el día de ayer, asegura que le parece injusto lo que está sucediendo con Eleazar Gómez. Bueno, la verdad, ya lo que las personas crean justo o no justo, pues ya lo verá la justicia. Como te digo, yo cumplí con mi deber de denunciar, que es el deber como mujer, como ciudadana, que tenemos todos, todas. Ya más que un tema de género, nada más, yo creo que es lo correcto, lo que se tiene que hacer es un deber. Y pues ya lo que diga él que es justo o no es justo, lo tendrá que ver el juez. Ya eso no depende de mí, tampoco deseo nada, ni pido ningún castigo, simplemente lo dejo en las manos de él. Algunas figuras muy relevantes en el medio del espectáculo, como Gloria Trevis, se han pronunciado a tu favor y el día de ayer Ninel Conde en un Instagram Live, aseguró que ella preferiría que le hubieran arrancado las mejillas amordidas antes que le hubieran arrancado a su hijo. Ella está también a favor de la denuncia que tú estás promoviendo. ¿Qué mensaje le envías a esas famosas que se están uniendo a tus denuncias? Pues sí, tanto Gloria Trevis, como Ninel, como Laura Gozo y otras personas que se han solidarizado con el tema. Pues yo creo que, más que nada, muchas conductoras de Perú y gente que me ha escrito, lo que felicitan es la valentía, porque sé que muchas mujeres, y no importa la clase social, y no importa de dónde vengan, no importa de qué país sea, sé que esto pasa en todo tipo de situaciones y de parejas. Entonces, lo que ellas quieren, al de repente levantar su voz, es decir que está bien denunciar que las leyes tienen que ser más drásticas, porque mueren muchas mujeres diariamente, tanto en México como en otros países latinoamericanos. Entonces, creo que ese es el punto de ellos, ¿no? O sea, realmente incitar a que la gente denuncie, que las mujeres no lo permitan, y es lo que yo también quiero, porque me gustaría que las personas que me escuchan, o las mujeres que me escuchan, entiendan que sí hay que denunciar, que sí hay que hablar, que no hay que permitir que esto pase más veces. O sea, eso es la primera, y tienes que denunciar, no puedes seguir permitiendo esto, porque luego eso puede terminar en algo fatal. Tefi, ¿tú incitarías a las autoridades de este país y de muchos otros en donde no le toman la suficiente importancia a estas heridas físicas o exteriores que sanan en tan solo 20 días? ¿Los incitarías a que hubiera una renovación de la legislación para mayor protección a las mujeres maltratadas? Yo realmente sí quisiera que las leyes fueran más drásticas en general, porque yo les comentaba, si a mí me convoyó muchísimo cuando estuve en el juzgado, fue ver una mujer que me comentaba que la habían violado y la habían apuñalado, y el proceso había pasado más de un año y todavía estaban en audiencias y así. Entonces, sí, sí sentí mucha pena, porque a veces se toman estos casos que son públicos, y realmente yo me sentía afortunada de que a mí no me haya pasado lo que a ella, pero hay muchos casos que están en silencio, que no tienen esta de repente cobertura, que es por lo que realmente deberíamos preocuparnos también, ¿no? Y me encantaría a raíz de esta experiencia que Dios sabe por qué me la puso, yo poder ser la voz de muchas mujeres de repente para pedir que estas leyes sean más drásticas. Y sí voy a tomar esto como una lección de vida, como algo bueno para mí, para yo de repente buscar la manera de apoyar, de ayudar a estos casos que, si bien es cierto, me ha tocado a mí esta experiencia, hacer que pueda de alguna manera ayudar a gente que le está pasando quizás mucho peor. Y entonces, fuera de invitarlas a que denuncien, quiero también invitar a que se tomen en cuenta estos casos, porque todos los días mueren mujeres, todos los días. Y sí creo que si las leyes fueran más drásticas, podríamos evitarlas. Gracias, Tefi. Por último de mi parte, por último de mi parte, perdóname, Andrés, solo la última. Te lo prometo que será la última. Tefi, ¿qué mensaje también le envías a todas aquellas personas que aseguran que estás aprovechando también, desgraciadamente, lo que te pasó ahora para la promoción de tu carrera musical? La verdad, hoy no estoy promocionando nada, en ninguna de mis entrevistas he promocionado nada. Creo que es lamentable que hagan eso, porque la vez que una chica quiso denunciar anteriormente, que es Vanessa, hicieron esto y las otras, por temor a lo mismo, pues no denunciaron. Entonces, yo la verdad estoy ya enfocada en hablar de mí, en hablar de esto como un tema, ya en general, de las mujeres. Ya tocar el tema de él, ya meterme en eso. Creo que ya con esto yo cambio esta página. Y creo que, pues, yo tengo las cosas mías hechas hace mucho tiempo, hace muchos años. Y esto realmente es algo peroso, que no, lejos de llamar algo bueno, pues me retrasó. Y hasta que salga él va a quedar libre. Por favor, haga mute a su mute. Gracias. Gracias, Karina. Vámonos con Univision. Vianey, ¿puede hacer un mute? Ok, así estoy. Rápidamente, Teji, preguntarte. Aquí en México se ha manejado mucho la información de que no atestiguaste o no declaraste como que había sido un intento de homicidio. Yo lo que entiendo es que más bien las leyes en México no lo tipificaron como tal. Tú manifestaste que él trató de estrangularte, ¿cierto? Mira, la verdad, ya hablar de ese tema a mí me causa mucho dolor. Yo hoy di la última entrevista en la mañana hablando del tema. Creo que ya eso lo declaré en su momento. ¿Cómo tipifican un delito? Ya no depende de mí. Ya eso depende del Ministerio Público y cómo ellos lo quieren manejar. Y como te digo, esto es algo que ya escapa de mis manos. Uno cuando va a hacer su declaración, declara las cosas tal como las ha vivido. Y la tipificación, pues ya va en manos del Ministerio Público. Ok, otra cuestión que tengo. Hice una pieza precisamente con este caso y tuve oportunidad de ver algunas entrevistas que te hicieron en Perú en el programa Modo Espectáculos, en donde decían por ahí que no había sido la primera vez que desafortunadamente ha sido víctima de violencia. ¿También quieres tú tener algún tratamiento psicológico? De pronto las mujeres también necesitamos, dicen por ahí que de pronto buscamos o caemos en ciertos modos de parejas, ¿no? Los buscamos igual. Mira, la verdad, a mí no me ha hecho ninguna entrevista en ese programa. No sé lo que hayan estado hablando. Y creo que es muy diferente tener un empujón o tener el lamentable episodio que yo he tenido, que la verdad nunca lo había tenido. Y me da mucha pena que se maneje con tanta ligereza. Pero sí, definitivamente creo que las mujeres que en algún momento sufrimos de este tipo de cosas, tenemos que tomar una terapia, tenemos que tratar de reinsertarnos a nuestra vida tal cual. Y es lo que yo estoy tratando de hacer. Yo hoy día me desperté fuerte y hoy día dije voy a voltear esta página y no me voy a sentir ya ni triste ni apenada porque yo no he hecho mal. He cumplido con mi deber de denunciar. Y es lo único. Y ya para mí, ya no quisiera más tocar este tema. Yo quisiera ya que pasaran los días que esto se acabara y seguir adelante. Y sí, definitivamente creo que voy a necesitar tomar una terapia y sentirme quizás mejor con eso y compartir con mi psicólogo lo que siento. Oye, finalmente, nada más preguntarte que tengo que seguir. Fue una profesional, cantante y demás. Sabía que tenían los proyectos de esta semana lanzar un video. ¿Qué va a pasar con la parte profesional de Tefi? En este sentido, lo que ya habías hecho, lo que habías compuesto para el azar, lo que estaban trabajando juntos. Miriam, sí, precisamente teníamos el 13 que lanzar una canción que ya hecha con videoclip y todo. Pero pues como comprenderás, después de lo que ha sucedido, ya esa canción no va a ver la luz. Definitivamente, Faro Latino, que es nuestra distribuidora, la de los dos, se solidarizó con el caso y decidieron dar de baja a los canales y que no salga. Entonces, lamentablemente, yo me encontraba en medio de una promoción que teníamos ya una agenda y se tuvo que cancelar. Creo que no es el momento. Creo que lo mejor es que yo por ahora me dedique a mí, a estar bien, a sanarme y a continuar con lo que me hace feliz, que es la música, pero ya un poquito alejarme de los medios por un tiempo, ¿no? Gracias. Gracias. Vamos a seguir con Karina Nova de Teleazteca. Hola, ¿qué tal, Stephanie? Pues primero, siento mucho lo que estás pasando, pero también te felicito por la actitud que estás tomando ante toda esta situación. Y mi pregunta son, bueno, son dos. Una, creo que ya medio la contestaste, y es acerca de por qué tu abogado no logró tipificar tipificar el cargo de Eleazar como intento de homicidio. O sea, ¿por qué no se logró tipificar como intento de homicidio? Y la segunda es, ¿agregarás los casos de estas chicas, de estas exparejas de Eleazar a tu carpeta de investigación? Mira, lo que yo, yo no soy abogada, pero sé que esto ya más que del abogado dependía del Ministerio Público. Eso yo, ya son temas legales que yo no manejo. Y dos, sé que las carpetas de las otras chicas no van dentro de mi caso, sin embargo, se están abriendo otros casos porque uno no ha prescrito. Entonces, yo creo que eso ya no me corresponde hablar a mí porque cada quien va a tener un proceso diferente. Ok, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Vamos con primera mano. Buenas noches, Stefi. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo lo que quería preguntar es, hola, mira, se manejó y leí en algunas partes si es verdad que Eleazar te ofreció 300 mil pesos en una camioneta a cambio de que retiraras la acusación y le dieras el perdón por una parte y por otra. Si es verdad que él no te pidió disculpas y más bien te destacaba que no había sido para tanto. Mira, ya la verdad hablar de Eleazar, prefiero yo no hacerlo. yo ya volteé la página pero sí te digo que en ningún momento se me dio una cifra y en ningún momento se me ofreció lo que dice. Por eso es que sí me sorprendió que haya tanta ligereza en hablar y pues no, no existió ni la oferta y tampoco existió que sucediera porque si no hubiese salido ese mismo día caminando del juzgado. Gracias. Gracias. Vamos a seguir con Ángel Santos de los Ángeles puede darle un mute. Hola Estefany ¿me escuchas? Sí, hola Ángel qué gusto. Hola, qué gusto saludarte. Estefany, quería hacerte esta pregunta de una forma muy respetuosa. Muchos medios de comunicación te hemos apoyado mediáticamente en meter presión sobre esta situación y yo te escuchaba ayer en una entrevista y decías que lo extrañabas, que extrañabas los momentos. nos vamos a sentir muy mal como por ejemplo alguien cuando ofende, cuando agrede, nada más con pedir disculpas ahí se suena todo. ¿Tú estás dispuesta a que las personas aprendan su proceso y que no sea tan fácil como perdonar ese tipo de situaciones? ¿Tú te vas a mantener firme en decir no o te va a ganar el amor, los recuerdos, los momentos vividos? Pues yo estuve muy enamorada, eso no lo voy a negar. Viví cosas muy bonitas, en su momento y lamentablemente esas cosas no tienen que ver con lo que sucedió después que yo no me lo esperaba, pero yo de mi corazón perdono, perdono para no no cargar con, porque creo que el que no perdona, el que guarda rencor es quien sufre más. Entonces yo de corazón perdono, como te digo, ya hablar mal o hablar lo que sea de él no, no quiero, pero sí no pienso dar marcha atrás en lo que es un tema judicial. Gracias, vamos con Venga la Alegría, Chabeli, puede darle un... Hola, Stephanie, buena tarde y bueno, mi pregunta es, yo sé que tú te has portado súper amable con todos los medios, pero hoy se rumora y tuvimos la oportunidad de estar con el abogado en el reclusorio norte, que tú fuiste a Estados Unidos porque te pagaron una entrevista, que tan cierto es, yo sé que aquí en México la has dado vía Zoom, pero que allá es presencial y que por eso fuiste a Estados Unidos. Bueno, te confirmaré de que yo no estoy haciendo ninguna entrevista presencial y lo verán porque regresaré a México sin haber hecho ninguna entrevista presencial. Yo he venido aquí porque tenía que hacer unos papeles con la embajada y es por lo único que he venido para aquí. No he cobrado por ninguna entrevista y eso todos los medios pueden mostrarlo porque si les he cobrado podrían decirlo. Eso está muy lejos de la realidad y verán y se darán cuenta que no voy a hacer ninguna entrevista en piso el día, bueno, en mi estadía en Miami. Mi segunda pregunta es, Estefi, tú dices que quieres dar carpetazo a este caso, pero indiscutiblemente no puedes porque de aquí a enero tú tienes que acudir al reclusorio para otra audiencia y para otra audiencia si se llegan a tres. Entonces, es difícil que los medios llegamos y nos desprendamos. ¿En algún momento tú vas a aparecer en el reclusorio? ¿Él tiene derecho a visitas para ese perdón que tú le dices como persona dárselo pero seguir el proceso legal? La verdad, sé que es un tema que, y les agradezco en realidad por el apoyo que sí he sentido de los medios de comunicación. Yo hubiese querido ya no dar entrevistas, pero sí cuando hablé con las personas con las que trabajo me dijeron tienes que hacerlo porque también es parte del respeto que yo les tengo. No me gustaría que fuera de esta manera que me conocieran o que yo tuviera que comunicarme con ustedes, pero lo hago por mucho respeto porque sé el interés que tienen, pero no es algo que me gusta hacer. Entonces, también sí les pediría que de acá cuando sigue el proceso voy a tener que ir a audiencias y así, pero pues a veces ya hablar o volver a tocar esa vida ya es algo que yo no quisiera. Como les digo, quiero estar bien, quiero tratar de seguir mi vida y como superar las cosas. Yo soy una mujer muy fuerte y sobre ir y así, pues la verdad en este momento no lo he pensado, no creo que lo haga, pero uno nunca sabe. Como te digo, el perdón está en mi corazón sobre todo para yo no guardar un mal sentimiento. Pero personalmente, o sea, lo tienes en el corazón, pero personalmente ver al hombre de tu vida con quien te ibas a casar, ¿te va a costar verlo y decirle eso frente a frente porque igual y se puede quedar en la cárcel por seis años o más? Pues la verdad no es algo que yo quiera pensar ahorita. Yo creo que eso ya va a depender de las autoridades, no de mí. Y pues no sé, tendría que pasar el tiempo y ya veremos qué pasa, pero por ahora yo creo que lo justo es eso y tratar de continuar mi vida, tratar de despejarme y estar bien. Gracias, vamos a continuar entonces. Monserrat, de Ventaneando, puedes darle o mi... Hola, hola, buenas noches. Hola, Monserrat. ¿Cómo estás, Stéphi? Bueno, mi primera pregunta más bien es una aclaración porque justamente la versión de que habían tratado de llegar a un acuerdo monetario contigo la dio tu hermano justamente unas horas después a un programa de Perú, Magali TV, si no mal recuerdo el nombre, donde él aseguró que habían tratado de llegar a un acuerdo y estaban viendo de qué manera poder solucionar esto para que justamente el ISAB no llegara al reclusorio. Lo que sucede es que existe una que no es verdad que digan que hay un arreglo o una cifra porque eso nunca se dio, que sí se ha dicho pues sea lo que quiera o lo que tú quieras pero no pasa esto, eso sí, pero nunca ha habido una cifra y eso pues no es verdad. Entonces, y como tampoco me han dado ninguna cifra y como tampoco ha sucedido, pues yo he seguido con el caso y él sigue en el reclusorio. Esa es la verdad y eso es lo que ha sucedido y no hay ningún monto que me hayan ofrecido. Eso es mentira. Es evidente que con la relación que llevaban, bien lo dices, tuvieron momentos lindos que nada tienen que ver con el momento traumático que viviste hace justamente una semana. Como parte de un proceso de una persona que ha pasado por algo así, algo tan traumático, también llega este momento en el que tú empiezas a sentir quizás o a minimizar que quizás no fue tan fuerte y quisieras darle el perdón como ya habían comentado antes. Te lo pregunto y te digo esto porque al final la consecuencia mayor para Eleazar sería pues que tenga bastante tiempo que pueda pasar en el reclusorio. ¿Te has puesto a pensar en ello y te arrepentirías? Yo no me puedo arrepentir de algo que considero que es lo justo y que estoy incitando a las mujeres a que lo hagan porque creo que es lo que se tiene que hacer. Pero sí, yo tengo todavía sentimientos encontrados. Yo estuve muy enamorada y no quiero hablar mal de él, no quiero, por respeto esas cosas, pero lo que sucedió, sucedió y ya no quiero ni repetirlo porque creo que ya ya lo saben todos los medios, ya se habló. Simplemente ya, ya pasar la página y no, no creo que yo debería sentirme culpable de algo porque yo no he hecho nada malo. Simplemente he cumplido con mi deber. Gracias, Steffi. Vamos a seguir con TV y novelas. Grisel, puedes darle a mi... Hola, Steffi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Grisel, ¿qué tal? Grisel Baca de TV y novelas. Steffi, has hablado mucho en varios programas sobre la justicia, que lo que quieres es que se haga justicia. Para ti, Steffi, ¿cuál sería la justicia después de todo lo que has pasado, todo lo que has vivido? ¿Cuál consideras o de qué forma se te haría justicia? Yo creo que con que mi corazón sane, ya, yo estoy tranquila con que yo no siga en una relación así, yo estoy tranquila. Ya lo que quiera poner el juez, si lo sueltan mañana, si lo sueltan en una semana o en dos meses o en un año, ya no depende de mí. Yo sé que eso ya es algo que... Y tampoco deseo mal, ¿sabes? Yo no le deseo ningún mal, yo solo deseo que ya las autoridades se hagan cargo de eso, porque, como te digo, o sea, yo guardo muchas cosas que viví bonitas y no quiero desear mal. Simplemente voltear la página y saber que de esa relación ya no hay nada más. Estamos viendo, Steffi, también, bueno, estoy viendo que ya no tienes, bueno, no se te distinguen las cicatrices, no vas a tener cicatrices, marcas, de lo que te... Pues ha ido bajando, felizmente, ahorita no se nota tanto, pero, pues sí, yo creo que con el tiempo ya no va a quedar nada y espero que vuelva a estar bien, tranquila, como antes y vuelva a retomar mi vida, mis proyectos y lo que yo venía haciendo antes de conocerlo, ¿no? O incluso cuando lo conocí seguíamos haciendo proyectos juntos, pero esta vez tendré que tomarlos y hacerlo yo sola.